El coro de Sabinillas cantará en la misa en honor al Cristo de la Sierra en el Valle de Abdalajís, dentro de su tradicional romería. Por ello, la Delegación de Cultura ha organizado una excursión para todos aquellos que quieran vivir en primera persona esta bonita experiencia. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Manilva organiza para el próximo domingo 3 de mayo una excursión para asistir a la romería del Cristo de la Sierra en el Valle de Abdalajís. El autobús saldrá desde Manilva a las 7 de la mañana y la vuelta será aproximadamente a las 5 de la tarde. El precio por personas de 15 euros e incluye el autobús y el almuerzo en un restaurante de la zona. La Santa Misa tendrá lugar a las 10 y media de la mañana y será cantada por el coro de Sabinillas. Tras la misa se acompañará en procesión al Santísimo que se trasladará en carreta tirada de bueyes hasta el recinto de la romería. Antes de llegar a dicho recinto se llevará a cabo una ofrenda floral a la Beata Madre Petra en la residencia de ancianos de la Congregación de Madres de los Desamparados de San José de la Montaña. Tras este acto los vecinos de Manilva se trasladarán a un restaurante de la zona para realizar el almuerzo y desde allí se iniciará la vuelta hacia Manilva. Las inscripciones se pueden realizar en la Delegación de Cultura ubicada junto al campo de fútbol de Manilva.